Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo os mostraremos los 6 mejores scooters eléctricos de última generación, perfectos para desplazarte de forma cómoda, sostenible y con estilo. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El producto en cuestión es un bloqueo para bicicletas con características avanzadas de flexibilidad y resistencia. Está construido con acero de 8 milímetros y un paquete de PP, lo que lo hace adaptable a cualquier cuadro de bicicleta. Además, cuenta con un cuerpo de cerradura resistente que brinda seguridad óptima. Este cable para bicicleta es portátil y conveniente, ya que es fácil de bloquear y no ocupa mucho espacio. Puede colgarse en el marco de la bicicleta o guardarse en una mochila para viajar sin preocupaciones. Este bloqueo para bicicletas ofrece una protección resistente gracias a su acero engrosado, que puede prevenir eficazmente el daño causado por tijeras, sierras y otras herramientas. Con un diámetro más ancho que un dedo y un peso de 490 gramos, este candado es seguro y fiable para tu bicicleta. Además, cuenta con una excelente cerradura de aleación de zinc resistente a la erosión y al óxido, que no se atasca ni se deforma. La seguridad ha sido mejorada en este cable para candado de bicicletas, ya que cuenta con un código de 5 dígitos de última generación y un sistema de rotación flexible para protección antirrobo. Está fabricado con un material de ingeniería ABS duradero para prevenir el envejecimiento, y esta nueva actualización proporciona más de 100.000 combinaciones de contraseñas para una seguridad confiable. En resumen, este cable de bloqueo para bicicletas ofrece una flexibilidad avanzada, es portátil y conveniente, brinda una protección resistente, tiene una excelente cerradura y cuenta con seguridad mejorada. Número 2. El cable candado para bicicletas ofrece una flexibilidad avanzada gracias a su construcción con acero de 8 milímetros y un paquete de polipropileno. Esto lo hace resistente y adaptable a cualquier cuadro de bicicleta. Además, cuenta con un cuerpo de cerradura altamente resistente que brinda una seguridad óptima. Con funciones fáciles de usar y un rendimiento confiable, este cable proporciona un nuevo nivel de seguridad para su bicicleta. Este cable candado es ideal para viajar, ya que su diseño compacto facilita el bloqueo de la bicicleta y se puede colgar del cuadro o guardar en una mochila. De esta manera, puede disfrutar de sus viajes sin preocupaciones y mantener su bicicleta segura en todo momento. En cuanto a la durabilidad, este bloqueo para bicicletas está reforzado con acero engrosado, lo que le brinda una máxima protección contra herramientas de corte como tijeras y sierras. Con un diámetro más ancho que un dedo y un peso de 490 gramos, garantiza una seguridad segura y confiable para su bicicleta. Además, este cable candado cuenta con características de alta seguridad, como un cilindro de bloqueo de aleación de zinc duradero y resistente. Esto asegura que no se atasque, deforme, erosione ni oxide. También cuenta con un código de 5 dígitos de última generación y un sistema de rotación flexible para una protección antirrobo mejorada. Fabricado con material de ingeniería ABS duradero para prevenir el envejecimiento, esta nueva actualización proporciona más de 100,000 combinaciones de contraseñas para una seguridad confiable. Número 3. El producto en cuestión es un cable para candado diseñado específicamente para bicicletas. Este cable es flexible y resistente, ya que está hecho de acero de 8 milímetros y un paquete de PP que le brinda alta flexibilidad y durabilidad. En comparación con los candados normales, este candado tiene un cuerpo más grueso y resistente, lo que lo hace fácil de usar y proporciona una seguridad confiable para la bicicleta. Una de las características destacadas de este candado es su conveniencia y seguridad. Es portátil y compacto, lo que significa que no ocupa mucho espacio y se puede colgar cómodamente en el marco de la bicicleta o guardar en una mochila. Esto permite disfrutar de un viaje fácil y seguro con este accesorio imprescindible. La seguridad de este candado se ve mejorada por su construcción con acero engrosado, lo que le brinda una protección resistente contra diversas herramientas. Su diámetro es más amplio que un dedo y su peso de 490 gramos garantizan una seguridad segura y confiable para la bicicleta. Además, este candado cuenta con un cilindro de bloqueo de aleación de zinc de alta resistencia, que es antierosión y resistente al óxido. Esto asegura un uso duradero del candado sin atascos ni deformaciones. Otra mejora en la seguridad de este candado es su sistema de código de cinco dígitos de última generación y su sistema de rotación flexible para protección antirrobo. Está fabricado con material de ingeniería ABS duradero para prevenir el envejecimiento, y esta nueva actualización proporciona más de 100.000 combinaciones de contraseñas para una seguridad confiable. En resumen, este cable para candado para bicicletas ofrece flexibilidad, resistencia y seguridad mejorada para proteger la bicicleta de posibles robos. Número 4. La rueda eléctrica del monociclo está diseñada específicamente para principiantes, ofreciendo una experiencia fluida y fácil de aprender. Su diseño compacto ultradelgado, junto con su asa plegable y botón antigiro, la convierten en el compañero de viaje ideal para lugares como la oficina, el gimnasio, la escuela o el restaurante. Con una rueda de primera calidad de 14 pulgadas, esta bicicleta sin pedales garantiza un paseo suave y divertido. Además, puede subir pendientes de hasta 18 grados y soportar un peso máximo de 265 libras. Las suaves almohadillas para las piernas protegen al ciclista, y su diseño compacto garantiza una mayor capacidad de respuesta y portabilidad. Este monociclo motorizado viene equipado con un potente motor de 550W de última generación, lo cual lo diferencia de otros productos similares en el mercado. Este motor ofrece un rango de velocidad de hasta 15,6 millas por hora, lo que lo hace perfecto para satisfacer diversas necesidades diarias. Además, este producto es cómodo y seguro de usar. Cuenta con una manija plegable y un botón antigiro, lo que permite levantarlo por períodos breves sin necesidad de apagarlo. En resumen, este monociclo eléctrico de una rueda es el mejor scooter para principiantes. Su diseño ergonómico, con pedales de aleación y textura mate antideslizante, lo hace más cómodo y fácil de manejar. Sin duda, esta es una alternativa de transporte divertida que mejorará enormemente la calidad de vida de sus usuarios. Número 5. El cable bloqueo para bicicletas ofrece una flexibilidad avanzada gracias a su construcción de acero de 8 milímetros y un paquete de PP resistente, lo que lo hace adaptable a cualquier marco de bicicleta. Además, cuenta con un cuerpo de cerradura altamente resistente que proporciona una seguridad óptima. Con funciones fáciles de usar y un rendimiento confiable, este cable brinda un nuevo nivel de seguridad para su bicicleta. Este bloqueo para bicicletas también es perfecto para viajar, ya que su diseño portátil y conveniente facilita el bloqueo de su bicicleta y no ocupa mucho espacio. Puede colgarlo en su marco o guardarlo en su bolso, lo que le permite llevarlo a donde quiera que vaya y disfrutar de un viaje sin preocupaciones. La durabilidad avanzada es otra característica destacada de este bloqueo para bicicletas. Reforzado con acero engrosado, brinda la máxima protección contra herramientas de corte como tijeras y sierras. Con un diámetro más ancho que un dedo y un peso de 490 gramos, garantiza una seguridad segura y confiable para su bicicleta. En cuanto a la seguridad, este cable bloqueo para bicicletas destaca por su cilindro de cerradura de aleación de zinc resistente a la erosión y al óxido, lo que garantiza un uso duradero. Además, cuenta con un código de 5 dígitos de última generación y un sistema de rotación flexible para una protección antirrobo mejorada. Fabricado con material de ingeniería ABS duradero para prevenir el envejecimiento, esta nueva actualización proporciona más de 100,000 combinaciones de contraseñas para una seguridad confiable. En resumen, este cable bloqueo para bicicletas ofrece una combinación de flexibilidad, durabilidad y seguridad mejorada, convirtiéndolo en una opción confiable para cualquier ciclista. Número 6. La batería eléctrica de alto rendimiento para bicicleta, bicicleta eléctrica ofrece una potente salida de 36 V10A. Viene con un cargador rápido de 42 V2A y una placa de protección BMS de 20A confiable. Esta batería es compatible con varios motores de bicicleta y scooters que van desde 200 W a 750 W. La protección de la batería es una prioridad, por lo que está equipada con un BMS integrado de 20A y soporte de batería. Esto protege eficazmente contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuitos, lo que garantiza una vida útil más larga para la batería. El diseño de la batería está pensado para mayor comodidad, con un tamaño de 280 x 68 x 38 mm que facilita su transporte y desmontaje. Se adapta perfectamente a kits de motor que van desde 200 W a 500 W. La ventaja de esta batería de iones de litio de alta calidad es evidente. A diferencia de las baterías de hierro de litio, que pierden rápidamente su carga, esta batería de iones de litio conserva su carga y prolonga su vida útil. Además, el material exterior de PVC añade protección contra daños por lluvia. Incluso después de mil ciclos, la batería mantiene más del 80% de su capacidad. La descripción de este producto está optimizada para presentar de forma precisa y concisa las características clave y los beneficios de esta batería eléctrica de bicicleta eléctrica de 36 V10A, lo que brinda tranquilidad al usuario. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.